Móvil de emergencias de una vivienda abandonada en la aldea de Támara. La víctima fue identificada como Concepción Suyapa Zúñiga Jacome, de 43 años. El reporte policial establece que se recibió la alerta a través del 911, informando que en el barrio El Centro de Támara estaba una mujer muerta. Las autoridades indicaron que el cadáver fue encontrado sin ropa y aparentemente le habrían quitado la vida a golpes. Se conoció que la mujer estaba desaparecida y su cuerpo fue localizado en estado de descomposición. Al lugar se presentó varios equipos de investigación junto al personal forense para el trabajo del levantamiento legal. Esta madrugada los restos mortales de Concepción Suyapa Zúñiga Jacome permanecían en la morgue del Ministerio Público. Ayer se reportó un intento de fuga masiva en las instalaciones del Centro de Internamiento Sagrado Corazón, ubicado en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa. El centro que alberga unas 43 jóvenes infractoras fueron sometidas por las autoridades luego que intentaron escaparse. Para tratar de controlar la situación, fue necesario el uso de gas lacrimógeno. Agentes policiales rápidamente se presentaron al lugar para brindar apoyo a la seguridad interna. Algunas de las menores fueron evacuadas por el mismo personal al no soportar la inhalación del gas pimienta. Se informó que el intento de fuga fue frustrado y después de varias horas se recobró la tranquilidad. Esta madrugada un vehículo fue pasto de las llamas en la calle principal de la colonia Nueva Suyapa en Tegucigalpa. El carro tipo turismo con placas VAC 6749 de clásico modelo en cuestión de minutos se quemó en su totalidad. Pese a la presencia de los miembros del Cuerpo de Bomberos el vehículo quedó inservible. Esta madrugada permanecía estacionado en una acera donde el personal de investigación del Cuerpo de Bomberos determinarán las causas del fuego. Anoche en el hospital Escuela se reportó la muerte de un hombre que fue atacado a golpes por un sospechoso en la colonia Las Torres de Comayagüela. El fallecido fue identificado por el personal forense como próspero Eloy Pérez de 72 años. El reporte establece que el secto agenario fue atacado a golpes por un sospechoso el pasado domingo en hora del mediodía. Lamentablemente los golpes internos le provocaron la muerte en el hospital Escuela. El cadáver fue ingresado anoche a la morgue del Ministerio Público para los estudios legales. Por su parte familiares con mucho pesar realizaban los trámites para reclamar el cuerpo. Mediante un trabajo de rutina ayer la subestación policial Salida Olancho ubicada en el kilómetro 9 se reportó un fuerte decomiso de supuesta droga marihuana dentro de un autobús de la ruta interurbana. En la operación policial se logró la captura de cuatro sospechosos mismos que fueron identificados como Óscar Omar Andrade Figueroa Antonio Ocampo Suárez Miguel Gilberto Ocampo y José Giovanni Velázquez Funes. Según el reporte policial 102 paquetes de supuesta droga marihuana fueron encontrados al interior de un autobús de la ruta zonaguera Colón-Tegucigalpa. Se conoció que los paquetes del alucinógeno estaban bien empacados dentro de dos cajas de cartón. Los agentes al descubrir la droga de manera inmediata decomisaron la unidad y arrestaron a los cuatro sospechosos. Después de los procedimientos legales los capturados fueron presentados anoche ante la Fiscalía competente. Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quiroz y en nombre de todo un equipo en turno para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga. Buenos días. Móvil de Emergencias